Gracias, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, pregunta relativa al modelo comarcal de Aragón formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Podemos-Aragón, quien tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, usted, que ha mostrado de forma reiterada su beligerante rechazo a las comarcas, aprobadas para crear sinergias en la dispersa realidad territorial aragonesa bajo un gobierno de su partido, considera acertado tratar de deslegitimar, desestabilizar y estrangular financieramente el modelo comarcal vigente, perjudicando los servicios que prestan a la ciudadanía, muchos de ellos de carácter social, y hacerlo sin contar con apoyos parlamentarios suficientes para volver al modelo anterior. Gracias, señora portavoz. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, ni estrangula, ni deslegitima, ni el otro verbo que he utilizado, desestabiliza. Y, por cierto, le doy la bienvenida a este turno de la sesión de control al Gobierno que hasta ahora tan magníficamente había desarrollado el señor Echelique. Gracias, señor presidente. Señora diputada, tiene la palabra. Gracias por darme la bienvenida. Yo también estoy encantada de poder debatir con usted, señor Lambán. Agradezcale la pregunta, en este caso concreto, no exactamente a mi grupo parlamentario, sino a la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, a la sazón exdiputada también del Partido Socialista, que fue la que me animó a que, si yo tenía algún interés y mi grupo tenía algún interés en saber cuál era la posición del Partido Socialista respecto al modelo territorial, directamente me animara a preguntárselo a su máximo responsable. Y así he entendido que lo he hecho. ¿Por qué lo hacemos ahora? Porque si bien la ley que anunció el señor Guillén, que traería el año que viene a esta Cámara, habría que esperarla unos meses, lo que han hecho ustedes en las últimas semanas ha sido colar esta apuesta de ley, colarla mediante corte y pega en borradores ajenos. Yo creía que era mucho más honesto, en vez de hacer este ejercicio de corta y pega y de introducirlo en espacios ajenos, era más honesto que usted nos respondiera qué es lo que opinan, o por lo menos que tuvieran el espacio y el momento en estos cuatro minutos para abandonar la estrategia del tapadillo. ¿Y por qué le digo esta estrategia del tapadillo? Porque primeramente en este año que llevan ustedes de Gobierno empezaron con una asfixia presupuestaria y hemos de recordar todos que presentaron un borrador presupuestario para comarcas con un recorte del 50%, recorte que arregló en este caso la oposición en su totalidad. Durante los meses de invierno lo que hicieron ustedes también fue ahogar trimestralmente, ahogar los fondos trimestrales, las transferencias que había que darle a las comarcas. Esto no diré de tapadillo, quizá el señor Jiménez se enorgullece de estos retrasos. Y la estocada final que pretendían dar al modelo comarcal ha sido colar la eliminación de las comarcas como si fuera una opinión, una petición, un deseo que naciera del municipalismo. Creo que es una jugada muy poco elegante, señor Lambán, déjeme que se lo diga, porque creo que es indecoroso hacer pasar por un borrador redactado por técnicos de la Federación lo que es una ley recortada y una opinión de partido. Creo que es muy indecoroso e incluso me atrevería a decir que es algo tramposo dictar al oído a aquellos fieles del territorio la opinión que el Gobierno no se atreve a dar en esta Cámara. Aragón se merece y, sobre todo, un debate territorial un poco más honesto y, sobre todo, con las cartas sobre la mesa. Así que le haré algunas preguntas a ver si puede poner las cartas sobre la mesa. Usted en ese corta y pega dice que las comunidades autónomas y los municipios son las únicas Administraciones imprescindibles. Y yo le pregunto que para quién. ¿Para quién son solamente imprescindibles estas dos Administraciones? ¿Para usted? ¿Para el PSOE de Aragón? ¿Para los aragoneses? Además, hablan de eliminar competencias en los espacios supramunicipales, lo cual, a nuestro entender, lo que implica es condenar a los pueblos pequeños el árbitro de los grandes, porque no pueden apelar a la solidaridad de los pueblos pequeños o a la solidaridad de los pueblos grandes. La solidaridad en política se regula competencialmente. El libre mercado de esos buenos deseos, lo que ha hecho antes de que llegara al modelo comarcal, es poner en situación de riesgo demográfico a más de 200 municipios. También hablan ustedes de una reforma integral de la ley comarcal y que eliminen directamente las competencias de las comarcas. Tráiganlo en forma de ley. Seamos más honestos. Tráiganlo a esta Cámara. ¿Sabe por qué no lo hace? ¿Sabe por qué no lo hace su Ejecutivo? Porque de los 67 diputados que estamos en esta Cámara, solo 18 creen que el modelo comarcal es como la peste, que la única forma de acabar con algunas de las taras con las que lleva Interna es acabar directamente con ese modelo. No pasa nada porque en esta idea y porque en esta propuesta estén en minoría. Yo le animo de verdad a que tengamos un debate honesto en esta Cámara. Quizá porque igual el resto de la oposición podemos convencerle de que se encuentran en un error y recordarle que fue su Partido Socialista el que, arraigado en el territorio, entendió que era necesario este modelo comarcal. Porque era un modelo diseñado y pegado para la vertebración, para la estructura de nuestros municipios. Y, sin más, señor Lamán, yo simplemente pedirle que intenten escuchar un poco a la oposición que queremos más municipalismo, es cierto, más participación ciudadana, más acción en la gestión local, menos partido, menos clientelismo en esos espacios, pero eso no se consigue eliminando competencias. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, primero vuelvo a insistir en negar la mayor. Señor, este Gobierno y en este ejercicio presupuestario no ha dado peor tratamiento financiero a las comarcas que se le dio en el ejercicio anterior. Pero, en segundo lugar, he de decirle que desenfoca usted su intervención. El Gobierno de Aragón no ha hecho ningún corta pega ni ha traído nada a esta Cámara porque, sencillamente, no ha recibido nada de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias para convertirlo en ley. Ni la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias ha producido un documento definitivo. Simplemente se ha manejado un borrador que jamás, en mi opinión, debió salir a la luz porque era simplemente un borrador, un documento de trabajo y no era la posición definitiva de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias. Nosotros, respecto a las comarcas, señora Díaz, tenemos la visión que nos da el estar permanentemente en el territorio y el haber sido la mayor parte de nosotros alcaldes y concejales y haber sustentado sistemas tan eficaces como el de las comarcas, el de las mancomunidades y al haber pasado después a las comarcas que han desarrollado una gestión aceptable, digna, fundamentalmente porque están dirigidas por alcaldes y concejales convertidos en consejeros. Pero entendemos que las comarcas, al igual que el resto de las administraciones aragonesas, incluida la Administración autonómica, debe ser sometida a mejora, debe mejorar sustancialmente su funcionamiento. Creo que hay demasiadas Administraciones, creo que hay una excesiva proliferación de cargos públicos, creo que es demasiado compleja la Administración, creo que se genera confusión entre los ciudadanos y eso lo tenemos que evitar, eso tenemos que tratar de simplificarlo, de mejorar la eficiencia del funcionamiento quitándole al árbol toda la hojarasca que le sobra. Ese es nuestro propósito. Pero, y esto me parece muy importante, que ustedes no que lo acepten, que lo entiendan, que lo asimilen como la visión que el Gobierno tiene de este debate que se tiene que producir, nosotros pensamos, señora Díaz, que el resto de los ayuntamientos aragoneses no deben tener por parte de estas Cortes menos consideración que el Ayuntamiento de Zaragoza. Con el Ayuntamiento de Zaragoza estamos negociando una ley de capitalidad que está bastante avanzada y que espero que ustedes nos ayuden a que avance más todavía. Y se le concede al Ayuntamiento de Zaragoza ese estatus, el de negociar una ley de capitalidad directamente con él, que el Gobierno la asuma y que la traiga a las Cortes como es absolutamente preceptivo y necesario. Pues bien, ¿por qué al resto de los ayuntamientos aragoneses no se les va a conceder exactamente la misma oportunidad? ¿Por qué no se les va a dar el mismo estatus? ¿Por qué al Ayuntamiento de Zaragoza se les da una relevancia especial y al resto de los ayuntamientos se les trata de manera subalterna, de manera secundaria y las Cortes deciden asumir enteramente la representación de los ayuntamientos, limitar a los ayuntamientos a la función de simples informantes del proceso cuando son ellos justamente los que deben protagonizar el proceso y cuando son ellos los que tienen que definir qué tipo de intermunicipalidad quieren, qué tipo de comarcas y diputaciones quieren para el futuro, porque yo entiendo que son dos administraciones, esas dos, que tienen que estar al servicio de los ayuntamientos. Por tanto, señora Díaz, es una cuestión de método, pero también de principios. Yo entiendo que la intermunicipalidad, repito, ha de estar supeditada a lo que los ayuntamientos quieran hacer de ella. Por tanto, démosles a todos los ayuntamientos aragoneses la misma posibilidad que se le da al Ayuntamiento de Zaragoza, que ellos hagan una propuesta como la está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, que la negocien con el Gobierno como le estamos admitiendo al Ayuntamiento de Zaragoza que lo haga. No le decimos al Ayuntamiento que venga aquí a comparecer en una comisión de las Cortes y le negamos la posibilidad de ser interlocutor en esa negociación. Hagamos lo mismo que el resto de los ayuntamientos, produzcamos una ley y traigamos a las Cortes. Esa es la hoja de ruta que nosotros proponemos, en la que espero que no estemos en minoría, en la que espero que algunos partidos, cumpliendo su programa electoral, entren exactamente en la misma senda que nosotros. Estoy seguro de que será relativamente fácil ponernos de acuerdo, igual que ocurrirá con la ley de capital del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias, señor presidente.